hola hola amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo y hoy les traigo nuevamente la sección de amigos que nos muestran su acuario y tenemos como invitado especial a orly un cubano que vive en miami en la florida eeuu y nos va a mostrar su increíble acuario nos va a dar detalles de todos los peces de iluminación su filtración y nos va a mostrar algo bien interesante que es cuando realizan sus cambios de agua esa agua llega con un ph elevado y el acuario tiene un ph por debajo exactamente un grado por debajo y como nos muestra como los peces se adaptan y esto de esta variación de paches no les afecta en nada lo van a ver ustedes con sus propios ojos les recomiendo que estén atentos y nada espero que les guste y sin más los dejo con orly hola amigos mi nombre es orly este vídeo se lo prometí a robert y aquí estamos estos me apoya me dieron 60 por 24 x 24 son 160 galones con zoom y todo tengo 12 discos 3 geofagos algunos plecos Tengo neones también Corridora Algunos borrachitos Mis luces son I-Prime Otra cosa que les quería Comentar Yo hice esta adición Para que ellos No brinquen Y me ha resultado ¿Por qué? Porque todo el que tiene PC discos El disco no No brinca desde el centro Es muy difícil que el brinque del centro para acá Casi siempre toca contra el cristal Y brinca Y me ha ayudado bastante Es un tip que pueden Pueden hacer ustedes Tiene zoom Aquí está Mi sistema es muy sencillo El agua baja por aquí Va a este equipo De papel Después sigue para el material biológico Que tengo bastante Mucho, no sé ni cuánto De ahí sigue atrás Y allá atrás está La bomba de retorno Tengo una lámpara UV Que es esa que está ahí Y el medidor de pH Es lo que tengo así Ya no tengo más nada Mis cambios de agua Son bien fáciles Yo solamente Tengo que Este tanque aquí al lado Del acuario El agua entra por aquí Por esta manguera Que la tengo conectada Al fregadero Porque atrás De la pecera Está el fregadero De mi casa De ahí El agua pasa Por el filtro de carbón Y sigue por toda esta manguera Que va atrás al acuario Aquí A esta manguera Y ya Esos son mis cambios de agua Y para sacar el agua La saco Con una manguera que tengo A la terraza Y mis cambios de agua Yo los hago Una vez a la semana Y cambio Como mitad del acuario Más o menos Mi pH del agua Entra Como en 8 8 y medio Y cuando se La pecera Se llena otra vez El pH Vuelve a la normalidad No hay mucho barrio Así me funciona A mi Ahí va mi cambio De agua Cambiemos hasta la mitad Ahora les quiero enseñar Como fue que yo hice Mi conexión Para el tanque atrás Ahora les enseño No sé si pueden ver bien No sé si pueden ver bien Porque no hay mucha luz aquí Pero bueno Se va a entender Pero Este es el agua Que va Al Filtro de carbón Este es el fregadero de mi casa Abajo Ahí yo puse una T Donde conecto una manguera Que riego el jardín Atrás La tubería Del fregadero Que es esta Que va el agua Para el fregadero Esta de aquí Y la del acuario El día que yo quiero Cerrar el agua Se puede cerrar Desde ahí mismo Y de ahí Va A A Les enseño Ven ahí sale Ahí atrás Y va Hasta el filtro de carbón Que está ahí Aquí está el filtro de carbón El agua Entra por aquí Y va Directo al acuario No hay que almacenar agua Esto es muy fácil Así son mis cambios de agua Ahora vamos a A rellenar Para que vean Que fácil es Ya casi siempre saco Esa cantidad Como media pecera O un poquito menos No más que abrimos aquí Ahora Bueno Hay que sacar la manguera Esta Pero bueno Para que vean Y el agua Empieza a caer Aquí Arrancamos la bomba En el mínimo Para que de chance A que A que el agua Suba O sea Que se llene Que se quede sin agua El depósito De abajo Y por ahí Está salida Recogemos Esta manguerita Y ahí Ahora ya se va a llenar Bajamos la bomba Para que no se quede sin agua Eso Porque no da La bomba Todo lo que da No da Es mucha presión Que tiene la bomba Para lo que suelte el agua Ahí Ahí se va a llenar Miren Para que vean Que no miento Miren Ah Ya el pH Lo está Lo está Caltando Allá Porque Porque Yo tengo El medidor de pH Del lado Allá En la Yo lo tengo En la salida En donde sube el agua Ahí está cayendo Pero miren Ese es mi pH Me va a empezar a bajar Para que vean Que no cambia mucho Estaba por ahí Como 7 6 9 ¿Se acuerdan? Que se lo enseñé En el otro video 6 9 Ustedes verán Que mi agua Está entrando Casi un 8 Ahí está El pH Del agua Que está entrando A la pecera 8 8 8 1 8 1 8 2 Es el pH Que está entrando A la pecera Ustedes verán Que cuando yo lo eche a andar Ese pH Vuelve al siguiente Otra vez Aquí tengo un poco de papilla Que les tengo preparada Ahí para darle La papilla Es de Mi amigo Yacer Él la hace Y la vende Se dedica A hacer eso también Miren que buena presentación tiene Y a ellos les encanta Aquí tengo un pedacito Que la estoy descongelando Y vamos a darle un poco de comida A ver Cómo comen Para que vean Cómo les gusta La papilla De mi amigo Yacer Zop Yer Bueno y este es todo, espero que les haya gustado y hasta la proxima, bye!